Mencione las ayudas, sabes que Don Miguelo se hizo muy 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 famoso, de hecho creo que en menos de dos semanas Don Miguelo ha roto un récord de seguidores en Instagram, porque él tenía relativamente pocos seguidores en comparación a los que más tenían, pero ha aumentado como 800 mil seguidores en tan solo dos semanas en Instagram, como otras mujeres en cuera. Cuando se vaya la pandemia vuelve todo a la normalidad, la gente vuelve a salir, pero ok. Sí, él amenaza, perdón, luego de que pase la pandemia, hacer un concierto en la Gran Arena del Cibao. Tú sabes que lo de la Gran Arena del Cibao tiene que estándose dos años y medio, de hecho cuando trabajamos juntos intentamos hacer un concierto importante allí, pero el tema de la logística, el tema del control. ¿Cuántas personas caben en la Gran Arena del Cibao? Depende, pero caben como 7, 8 mil personas organizadas, porque en la parte de abajo caben mucha gente, pero en las gradas caben menos. Bueno, ahí estamos viendo. Pero si se organiza bien, como unas 10 mil. Ahora una pregunta, ¿tú crees que Don Miguelo tenga el arrastre, la capacidad de, sin regalar boletas, poder llenar un recinto como este? No, no, lo que pasa es que lo íbamos a hacer como lo hizo el Alfa, a través de patrocinadores, los patrocinadores se encargarían de montar el evento, le hacen cervecería, ambés dominicana, coladear. El que tenga cuarto para darle. No, una empresa que le interese hacer el montaje, y otra que compre las boletas y las regale. Cuando el Alfa hizo su concierto en el Palacio de los Deportes, vimos a muchas personas y programas de televisión regalando boletas, porque para nadie es un secreto que la gente quizás no tenga tanto interés en ver un urbano que tiene años presentándose todos los fines de semana en alguna discoteca. Yo sí creo que en el caso de Don Miguelo, como quiera hacerlo directamente después de la pandemia, a lo mejor va a regalar muchas boletas, va a ser un regalo de él para el público. A menos que por lo menos en este caso el propio Abel Martínez, que es el alcalde, le dé las facilidades a través del Ministerio también de Cultura, de la Institución de Santiago, ¿verdad? Y del Ayuntamiento, y es posible que también como un regalo de celebración de que no se nos fue el coronavirus, pueda ser una fiesta. Me dicen que entonces la fecha sería para el 2025, porque si es cuando termina el virus, va a ser como el 2025, porque como están las cosas, se ve fea.